Es una pésima temporada que están llevando y la crítica es muy fuerte en México. Aquí a veces la crítica es de parte de un fanatismo, como usted menciona. En México la crítica es demasiado grosera. Camaradas, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que bien. Gracias por pasarse nuevamente por el canal. El día de hoy vamos a reaccionar a la prensa hondureña. Ahora, ¿quiénes ya están hablando de los partidos que va a haber entre equipos de la Liga MX y la Liga Hondureña dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF? ¿Qué piensan? ¿Están confiados? ¿Tienen miedo? No te vayas, en este video te vas a enterar todo lo que están comentando. No olvides darnos like, dejar tu comentario y suscribirte al canal. En la actividad, a partir de mañana, ya con los octavos de final, los representantes de Honduras tendrán participación ya miércoles y jueves, pero en el país ya comienza a vivir el ambiente de la Liga de CONCACAF, porque tenemos a los tres equipos grandes del fútbol hondureño en esta justa deportiva. Completamente. Bueno, de hecho, el equipo Real España el día de hoy salió, tiene partido el próximo miércoles a las nueve de la noche, viajó a tempranas horas de San Pedro Sula rumbo a Canadá. A Vancouver. Porque en Vancouver justamente será el partido que la máquina va a disputar la ida allá en el país norteamericano, debido a que en el calendario estaba que ellos abrieran de local y cerraran como visita, pero hubo un problema. Y en este caso, el equipo de la máquina va a abrir por allá en Canadá. Y si viajó Real España a Canadá, pues el Atlas de México dice nosotros también viajamos a Honduras y ya están instalados en San Pedro Sula la delegación del equipo Atlas que enfrenta a Olimpia en el partido de visita del día miércoles también. El día miércoles será el juego en el Olímpico Metropolitano. Me estaban consultando de por qué Olimpia no juega. En Tegucigalpa me hacían algunas consultas debido a gente que no el país. Que no se da cuenta que el estadio está haciendo... Entonces, les hablaba acerca de que el Estadio Nacional está teniendo remodelaciones y por ello Olimpia y Motagua jugarán su partido de ida como local en San Pedro Sula, Atlas. Llegó este día al país a tempranas horas. Fue por ahí ya en el cierre de la tarde tipo 6 que el equipo mexicano llegó a tierra hondureña. Así que ya se está calentando, Eduardo, este torneo. Sí, en efecto, y bueno, vuelve esa actividad de la Liga de Campeones de CONCACAF ya con un torneo de más nivel al que vimos a Olimpia, al que vimos a Motagua en la Liga de CONCACAF. Esto ya es un poco más de categoría, para mí categoría A, fútbol de alto rendimiento principalmente porque se trata de los campeones, subcampeones y los mejores equipos de sus ligas y sus países que entran en esta competencia y se espera que tanto Real España, Motagua, Olimpia puedan tener esa posibilidad y avanzar a la siguiente ronda. Fíjense, Eduardo, que bueno, estoy haciendo un reporte justamente para un canal que se llama Cracks. Quiero saludarlos y agradecerles por la oportunidad y por creer en mí. Ellos me consultaban acerca de cuál era el equipo o uno de los tres que tenemos en este momento en acción que le vemos la posibilidad, que creemos que pueda avanzar porque viendo a cada uno de los rivales que tienen los equipos centroamericanos vemos que son llaves sumamente difíciles. ¿Y le adivino la respuesta suya? No, yo ayer la dije. Para mí, y lo mantengo, yo creo que Olimpia en este momento por lo que viene haciendo y por el fútbol que ha desarrollado y la plantilla que tiene Pedro Troglio, creo que Olimpia no parte como favorito porque no lo es. Habitualmente siempre los equipos centroamericanos no son favoritos. Solamente, bueno, que jueguen entre sí, pero ya en una llave con rivales norteamericanos es difícil. Pero yo digo que Olimpia en este caso tiene más posibilidad que Motagua y que Real España. Y no solamente que ellos, sino que también que el resto de los equipos centroamericanos que tienen llaves muy complicadas. De hecho, hay un tema importante que siempre hay que manejarlo, ¿verdad? Que es la localía. A los equipos Olimpia y Motagua les toca cerrar de visita en México. Y no deja de ser que se compliquen los equipos si no se logra ganar en casa. Sí, claro. Si no se logra ganar en casa por una diferencia, ya puede ser la mínima o de dos goles o más. Es difícil ganar en México. Muy complicado. Es difícil ir a tierras mexicanas y, como dice usted, ir con el membrete de favorito. No, no, no hay. Entonces, yo miro que el calendario en esa situación es desfavorable para Olimpia y Motagua porque los dos van a ir a México de visita. Y a Real España se le presentó una... La contraparte, ¿no? La contraparte, siendo terceros. Ahí algunos dicen que es más débil los equipos de la MLS o de Canadá, en este caso el Vancouver. Bueno, y Real España puede ir a buscar, especular, no perder y se dan en casa. Eso en la teoría. Correcto. Pero en la práctica, en el rendimiento futbolístico, miramos que la cosa no es como se puede decir en un micrófono, en una charla, en una reunión de amigos. La práctica es otra, el rendimiento de nuestros equipos no es el más halagador, aunque Olimpia en el campeonato local tenga una ventaja enorme sobre su más cercano perseguidor. Sí, claro. Yo, bueno, haciendo el análisis justamente de lo que tiene enfrente Olimpia, Motagua y Real España, fíjese que usted toca un punto y es que el Vancouver recién inició la MLS. Sí. Los resultados para este equipo no han sido favorables. De hecho, en la tabla es último, de los últimos no ha sumado. Ha dejado mucho que desear futbolísticamente. Pero más allá de eso, tampoco vemos que este Real España, porque puede ser que otro Real España haya ilusionado más, pero el de este momento, lo que hizo el pasado sábado contra Motagua, no da la esperanza de creer que pueda sacar un resultado favorable, por lo menos en lo que es en la llave en sí. Empatando, porque no en Canadá, y sacando, ganando, sacando el triunfo en San Pedro Sula. Lo vemos lejos. Se mira lejos, ¿verdad? Pero es aquí donde entra la experiencia de un técnico, la experiencia de los jugadores de mayor jerarquía en un plantel. ¿Qué experiencia tiene el plantel de Real España en este tipo de competencias? Si hace mucho rato no estaba. Poca. Lo que sucedió el año anterior. El técnico. En CONCACAF, en Liga CONCACAF, de ahí para allá, hacía muchísimo que ni siquiera tenía presencia en un torneo centroamericano. El técnico de igual forma, es un joven, por llamarle de alguna forma joven entrenador. Es la primera experiencia dirigiendo a un club en este tipo de competencias. Pero más allá de eso, me quedo con las palabras del técnico después del partido con Motagua. Habla de un equipo, de un conjunto de jugadores, que él dice limitado. Pues sí. Dice corto. Y dice que mira, la banca, y que tampoco considera que tiene mucho de dónde echar mano. Y entonces, ¿qué? En base a ese comentario. ¿Qué le dice eso? En base a ese comentario, yo veo. Que ya se quiso tirar del avión en pleno bueno, porque sabe que nada va. Como quien dice, abriendo el paraguas. Por lo que puede ocurrir en Canadá. Y ese tipo de comentario, previo a un juego importante, no entra para mí. Hacerlo público es para mí el pecado, ¿verdad? Porque yo puedo decir, estoy de acuerdo con él. Porque tiene los pies puestos sobre la tierra. Sabe que no tiene un plantel. No lo ha preparado. No lo ha trabajado para competir a este nivel. Pero para mí el pecado es transmitirlo públicamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje que les está diciendo a esos jugadores? Sí, que con ellos no confían. Ustedes no sirven. Que no creen ellos. Vamos nada más a cumplir, porque tenemos que cumplir. Que no es en este momento la mejor plantilla. Y que no considera que con ese grupo de jugadores puede sacar un resultado favorable. Y tampoco en Liga Nacional. Y que tampoco que nos venga con la paja que es como el doctor Merengue. Digo esto para reaccionarlos, puyarlos, para tocarles el ego. No, 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 no. No entra, no entra. Entonces, por eso le digo. Por ello, viendo el escenario de Real España, que no está teniendo una buena presentación en Liga Nacional, que después de los comentarios de su técnico llegar a un partido, luego de que perdió de una forma terrible, catastrófica, 3-0 contra Motagua, que nos vamos a la tabla de esos partidos clásicos y no ha ganado ninguno. En el rendimiento de uno por uno de esos jugadores también ha sido muy pobre. Que podemos hacer un cuadro comparativo. Sí, puedes sacarle, arrebatarle puntos a los equipos de tabla. Parece que de verdad que andamos uniformados. Sí, de tabla media hacia abajo. Le puedes arrebatar algunos puntitos a Real Sociedad. Claro, al progreso, la goleada, al victoria, pero ¿cuál es el nivel? Pero ya enfrentas a Olimpia, Motagua y Maratón, quedas a deber. Entonces, igual, vas a enfrentar a un equipo de la MLS que está por encima del nivel, aunque ande mal, está por encima del nivel de los equipos en la Liga. Y encima de ello, él no transmite a su cuerpo de jugadores, a su junta directiva, mucho menos al público, una posibilidad de trabajo, de esfuerzo, de buscar un resultado que deje satisfecho a todo lo que es el estamento alrededor de Real España en esta competencia. Si no, miro al banco y tengo un plantel limitado. O sea, como diría, miro aquí y aquí no hay nada. Y me siento, me siento solo. Y él los escogió, él armó el equipo. Y yo diría también que ese comentario, en este momento, para mí, no era el más adecuado. Sí. Independientemente de lo que sucede en Canadá. Era más elegante, vamos a luchar, la Liga es una cosa, lo que pasó con Matagua queda en el pasado, ese campeonato local, pero ahora vamos a una competencia mejor donde intentaremos. Pero tenemos que aceptar. Buscaremos hacer nuestro mejor fútbol para sacar un resultado positivo. Pero aceptamos. Sabemos que vamos en condición de visitantes, que no somos los favoritos, pero lo vamos a intentar. Queda más elegante a decir que no tiene nada. Sí, no, no, no. Y más allá de Eduardo, también mencionar el hecho de que si Real España, porque el fútbol es así, porque pueda que el equipo se saque un partido espectacular, y hablamos de una forma hipotética, que gane el partido. Es que el fútbol tiene eso. Tiene esas cosas. Pero bien, yo creo que a la mayoría, incluida la afición de Real España, o si no que nos llamen, al veintidós, cuarenta y cuatro, cuarenta, cuarenta, y que nos digan, a la mayoría creo yo que le sorprendería que saque un resultado, un empate por lo menos. A mí me sorprendería, por el fútbol y el nivel que está manteniendo. Sí, pero hay que ver cómo. La forma. La forma en que se paren los noventa minutos para buscar un resultado positivo, un resultado positivo de triunfo. Es por lo menos traerse un punto. O de empate. Cómo se para, ¿verdad? Porque decirlo por decirlo, cualquiera lo dice. Pero la cosa es, ya en el escenario, ok, sí me dejas una buena sensación. Veniste a trabajar en base a una planificación que buscabas no perder de visita y dejas toda tu reserva y la expectativa para el partido en casa. No sé si recuerda, Eduardo, que hace algún tiempo, cuando Maratón fue parte de Cunca Champions, le tocó contra el Portland. Y que incluso aquí hablamos de que si mirábamos un rival con poca posibilidad, y esto que era en San Pedro Sula, era Maratón. Y sorpresivamente empató en aquel momento y Olympia de Motagua no sacaron puntos. Pero en la vuelta volvió en la realidad el equipo verdolaga. Cayó derrotado cuatro o cinco por cero en Estados Unidos. Entonces, de eso es lo que hablamos. De que a veces un partido no representa lo que realmente o el nivel que realmente andan ciertos clubes. Sí, porque pueden pasar muchas cosas en un partido de fútbol. Sí, una expulsión, imagínese, un penal. ¿Cuántos partidos hemos visto que el favorito, el favorito, sale por la puerta de atrás? Ayer el United era el favorito contra el Liverpool y siete le hizo. Claro, entonces, esas son las cosas, pero no es una norma. No, por supuesto. No es una norma, sino... La generalidad es que el favorito habitualmente gana. Gane, exactamente. Habitualmente. Pero ahí salió el Real España, como gente de prensa, como hondureños, pues queremos lo mejor para nuestro representante, pero estamos conscientes que no es la mejor versión futbolera del Real España para una competencia de este nivel. Y eso será el miércoles, el mismo miércoles que fue Olimpia también en casa contra el Atlas, que repito, ya está en San Pedro Sula. A las siete de la noche será el partido entre Olimpia y Atlas, ya los dirigidos por Pedro Troleo también están en San Pedro Sula preparando este juego, que para muchos es... lo voy a decir. Si había un rival que se le podía complicar a Atlas, es Olimpia. Y del por qué, a mí me gusta mucho la Liga Mexicana, la sigo. Y en la actualidad Atlas anda bastante mal. Sé que es diferente, muy distinto lo que es la Liga Mexicana, la competencia, los planteles, llegar a los escenarios donde realmente se llenan los estadios. Sé que la diferencia es abismal, pero lo que ha hecho Olimpia, lo que sucedió por allá hace un tiempo muy cercano, que le fue a ganar a la América, y usted tocó un punto importante, Eduardo, cuando dijo de cerrar en México es muy difícil, pero si hacen algo productivo como local y eso ganar, o por lo menos no perder, también podría significar que en México se pueda sorprender al rival. Hay una cosa, Nicole, aunque el Atlas no esté en su mejor momento, no deja de ser un equipo, como son todos los equipos mexicanos que participan en esta competencia, están casi, casi en la obligación de dejar tendido a su rival en octavo de final. De hecho, la historia registra que los equipos mexicanos son los que han barrido con ese tipo de competencia. Entonces, es ahí donde hay que tener un poquito de equilibrio. Olimpia, en este momento, anda bien en el campeonato local, pero los rivales que enfrenta Olimpia en el campeonato local están muy, pero muy por debajo de cualquier equipo del fútbol mexicano. Sí, pero muy por debajo. Muy por debajo. Muchísimo. Lo que sí es que no podemos negar el hecho de que habitualmente vemos que llega un Tigres, un América, un Pachuca, y cuando han venido a encarar llaves, como ya sucede en el pasado, que vino el América, vino a ganar, andaba en un gran momento en la liga mexicana. Y eso se reflejó llegando aquí a Tegucigalpa y mostrándose tal cual. Imagínense que llegamos en algunas competencias de esta naturaleza. Cuando no hay el verdadero conocimiento de lo que somos futbolísticamente, queremos ir más allá de lo que somos capaces. donde los equipos mexicanos se daban el lujo de venir con su equipo alternativo, de dejar sus principales figuras, y nosotros nos arrechábamos los hondureños porque nos están respetando, no traen a este, no traen al otro, y así nos cachimbeaban. Esa práctica, yo la recuerdo cuando estaba muy pequeña, muy niña, ya en la actualidad, después de un tiempo, cambió. Hablaba en el pasado, por eso le decías. Sí, cambió porque la, de repente para ellos también ahora el torneo. Porque el mismo Olimpio, porque el mismo Olimpio se les paraba. Por eso, pero también. El equipo de Costa Rica se les paraba. El torneo también ha generado que la competencia vaya avanzando. Olimpia dejó en el camino recién a dos equipos de MLS, a uno que había sido el campeón. También tuvo aquel partido contra Tigres. O sea que, la competencia, yo recuerdo que la Liga Deportiva Lajuelense llegó a eliminar a la América en su estadio. Sí, también. Por eso le digo. Y ese tipo de sorpresa desagradable ya no le gusta. De Costa Rica. Entonces, pero eso ya quedó en el pasado. Hoy los equipos mexicanos traen por lo menos el 80, 90% de su plantel. Bueno, según el técnico de Pachuca, dice que él trae a todo su equipo. Claro. Entonces, ¿qué le está diciendo eso? Que viene a ganar. Que viene a buscar. Que viene a ganar. La clasificación y buscar aquí en Honduras ganar. O al menos también no perder para definir todo en su casa donde tiene toda su comunidad a favor. Totalmente, completamente. Y Olimpia, aunque ayer lo decíamos, el plantel ha tenido alguna ligera experiencia en este tipo de torneos. Algunos jugadores ya con experiencia de selección nacional. Los escenarios cambian. Claro. Los escenarios cambian. El rendimiento, sigo insistiendo y remarco en esto. La liga de campeones de CONCACAF es de alto rendimiento. Es categoría A. Es de saber jugar bien. De estar concentrados en todo. Emocionalmente, futbolísticamente, en la parte mental. E enchufado directamente en el compromiso. No dejarse distraer por cosas que no tienen nada que ver con el trabajo que vas a hacer en el terreno de juego. O sea que se requiere de una concentración total. Porque a donde vas a demostrar tu capacidad. Y todo eso es en los 90 minutos en el terreno de juego. Y después en los siguientes 90 minutos en el estadio donde te toque, de local o de visita. Fíjense que también hemos abordado el tema de la presión. Y aquí los equipos hondureños no están presionados. Olimpia no tiene la soga al cuello de decir, está obligadísimo. Pero si hay el comentario generalizado, y usted lo expresaba, y no deja de ser una presión. Olimpia es el equipo que tiene en este momento las mejores armas para derrotar a los equipos mexicanos. Sí, pero ese es de parte de... Ese es un sentimiento. Esa es una frase que se maneja. De creer. Y llega a los oídos del plantel. Pero si Olimpia se queda eliminado... Va a ser, oígame, va a ser una semana de... Si Olimpia, pero si Olimpia se queda eliminado, tampoco es que se va a hacer un escándalo y que el equipo... Que no. No. Que no. No va a ser. Oígame, si por el partidito que empata contra un último lugar... ¿Quién lo dice? Es que hay... Porque el fanatismo... Hay de fanático... El fanatismo está demasiado marcado incluso a las gentes que están tras micrófono. No, pero eso ya es un extremo. Bueno, pero... A lo que yo quiero llegar es... ¿A dónde vive, Nicolás, usted? A lo que yo quiero llegar es... Atlas, por ser un equipo grande y favorito, ellos sí vienen con la presión de ganar y avanzar a la siguiente ronda. Ellos están debutando en la Liga de CONCACAF. Recuerde que tenían hacía muchísimo tiempo de no ser campeones de la Liga Mexicana y por ello no habían llegado a este tipo de torneos. Ahora, están mal en la Liga. No tienen posibilidades ni siquiera de entrar en repechaje. O si entran en repechaje tendrían que agarrar una buena racha partido consecutivo ganando. Si quedan eliminados, van a confirmar esta pésima temporada que están llevando. Y la crítica es muy fuerte en México. Aquí a veces la crítica es de parte de un fanatismo. Como usted menciona, en México la crítica es demasiado grosera. Pero el fanatismo está mucho más acrecentado en Honduras que en México. No, Eduardo. Claro que sí. Lo que pasa es que Atlas no es el América. Imagínese usted cuando el América perdió contra Olimpia. ¿Usted recuerda? Sí. Aquella novela que hicieron, que de hecho hasta decían que Olimpia le había... ¿Pero por qué el América? Porque es el equipo más grande o uno de los más grandes. Porque tiene al igual que Olimpia... ...seguidores. Tiene al igual que Olimpia el alto porcentaje del anti-americanismo. Que incluso públicamente periodistas nos dan a conocer en México. Pero no solo anti, también muchos seguidores. Bueno, pero sí, pero si no salen las cosas bien. No, está el que señala que lo va a atacar directamente. Entonces, para mí están igual. Si Olimpia no se clasifica, con lo bien que andan en el campeonato local, claro que se viene una de críticas. Claro que se viene ahí una... A distorsionar un poco. O dependiendo de la forma como cae eliminado, porque si ya es por goleada. Quedar eliminado de cualquier forma es doloroso. Sí, pero no es igual. ¿Cómo que no va a ser igual si estás eliminado? Yo sé, yo sé. Es como que dicen, perdimos con un resultado decoroso. No, perdiste, perdiste. No, pero no es igual. Oígame, pregúntele a la gente del United. No. Si quiere perder uno a cero, o esos siete que le hicieron ayer. Perdiste, perdiste. Si son históricas goleadas. Y eso también viene a remarcar, y en muchas ocasiones cuando se tienen ese tipo de goleadas, sale a reducir aquello de... ¿Cuántos puntos? Es nuestro nivel. ¿Cuántos puntos recibió su equipo? Son los mismos, tres puntos. Ahí está. Pero la satisfacción de humillar al rival, esa no se la quita a nadie. Ese sí, igual, pero el objetivo es clasificarse. Por eso, pero imagínese. Así como estábamos ilusionados con la U-17, no vamos a ganar el U-17, pero el objetivo es clasificarnos. Sí. Y no conseguimos nada. Lo que pasa es que ahí había más oportunidades. Bueno, no conseguimos nada. Incluso con más oportunidades, igual Honduras se quedó con las manos vacías. Entonces, igual. Lo que pasa es que nosotros nos ilusionamos demasiado. No, yo, eso sí, yo no estoy ilusionado. No estoy hablando en general, cuando nosotros incluyo todo lo que se maneja alrededor del fútbol. Yo sí. Y cuando, cuando las cosas no salen. No, nos duele, nos duele. Es horrible. Si lo de la selección, no hemos abordado el tema en sí, de lo que se sintió, pero fue muy duro. Tenemos a la disposición el 22. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.